a estas preguntas, pero gracias por ser tan abierta y compartirlo. Y a Mau, a Mau Martínez, que es uno de los cabrones más talentosos que conozco. Y es un sol de persona. O sea, se para en un escenario, llena el escenario, canta, baila, sonríe, se mueve. Es un dios arriba de un escenario. Es un dios. Y le mando un abrazo, esperando que esté bien de su problema de salud. Afortunadamente, de su cáncer está limpio. Él sabe que lo amo con todo mi corazón. Y es un sol de persona. Sí, es un dios. Tú lo describiste. Él nació para estar en el escenario. Es impecable, ese ser es impecable. Y es el tipo de los más decentes que conozco. Es un sol. Está educado por una reina. ¿Qué te digo? Amo a su familia y lo amo a él. Fíjate que el otro día yo estaba diciendo, creo que el tipo más decente que conozco en este negocio es Fernando Allende. Mauricio. Y, ¿sabes qué? Agrego a Mauricio Martínez junto con Fer. Estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. Gracias. Sí. Oye, pero a ver, una cosa es que sea todo dar, lo queramos, todo y demás, pero es gay. O sea, ¿qué onda? Bisexual. Ah. Si no, ¿cómo? Pues yo tengo mis amigos gays. ¿Tú sabías eso? No sabía eso. Me costaba trabajo más bien la bisexualidad porque yo ya tengo mis amigos gays desde hace mucho, mucho antes que él. Y a un amigo gay, un hombre gay, homosexual, no se le antoja a la mujer. No hay manera. Y a un ser humano bisexual, pues sí las dos. Si se te antoja el hombre, como si te antoja la mujer. Entonces, yo te voy a decir una cosa, igual no me la vas a creer, Gus, pero el amor va más allá del sexo. No, no de hacer el amor, no, va más allá de cualquier preferencia sexual. A mí no me faltaba nada sexualmente con Mauricio, maravilloso, pero, pero me enamoré de ese ser. ¿Se iban a casar? Nos íbamos a casar, me dio anillo. Y ahí sí fue cuando yo dije, no, hay algo que no. A ver, luego uno es el último en enterarse de las cosas. No, pero no, aquí no. Cuando engañan a un cuate, pues ya todo el mundo sabe que le están poniendo el cuerno, menos él, es el último que se entera. Entonces, y luego, pues no sé, o sea, ¿tú sabías que él era bisexual? No. ¿O te lo imaginabas, lo intuías? Intuía. ¿O te lo había dicho él? No. ¿O eras tan abierta que, vénganos a tu reino? No, no. O sea, ¿todo te arreglo o qué onda? No, no, yo creo que él tuvo su proceso complicado. Para abrirse y ahora declararse gay. Porque yo no, yo después de, tú se lo puedes preguntar, yo, él lo ha dicho, yo soy la mujer de su vida. Porque a partir de mí, los siguientes fueron hombres. Entonces, él. Oye, pues qué experiencia tan fuerte que haya cambiado de mujer a hombre. Imagínense. ¿Qué mal le fue que cambió el sexo? Lo asusté. No, yo creo que es una cuestión muy personal y él tuvo su proceso y su duelo y sus cosas fuertes para anunciar. Y para él, sobre todo, que es lo más importante, aceptarse él. Pero, Lide, dice, debió haber sido muy complicado porque... Yo lo veía, mira, antes de que, otra cosa. Yo lo veía cantar no a manerado jamás. Bailar a manerado jamás, tampoco. Pero es muy, en la sociedad mexicana es muy complicado pensar que alguien que baila así, que canta así, no sea gay. Desafortunadamente es así. Ya había una cosa que yo decía, ¿cómo es posible que no sea gay? ¿Tú decías? O sea, era una cosa de intuición. ¿Cómo? No, pero no, porque me ama, yo sé que me ama. ¿Vivían juntos? Nunca vivimos juntos. Pero sabía que estaba conmigo cuando estuvo conmigo. Uno lo sabe. Y él es tan transparente y, como dices tú, tan de buena Lide y tan buena persona, que yo sé que nunca me engañó. O sea, yo sí meto las manos al fuego por Mauricio, ni con un hombre ni con una mujer. Pero cuando estuvo conmigo, estuvo enamorado de mí. Y yo estuve enamorada de él. Pero no me podía casar con él. Había esta cosa de decir, no, hay algo que tú tienes que solucionar, que ya sabrás. ¿Y por qué tronaron? Por lo mismo. Por lo mismo, yo, después de que me da el anillo, ¿qué sigue? ¿Perder el tiempo? Si no, me voy a casar con él. Entonces, era como... ¿Lo terminaste tú? Sí, yo lo terminé. De manera muy amorosa, me acuerdo que terminamos de manera muy amorosa. Y fue de, yo soy más grande que él. Tú tienes que volar y tienes que procesar y tienes que decidir. Y a lo mejor te quieres ir a Nueva York. Y a lo mejor quedarte aquí, casarnos, implican como otras cosas. Y sabes que las palabras pueden sonar muy bonitas, pero el hecho es catastrófico. ¿Qué es catastrófico? Lo estás terminando. Sí, terminamos. O sea, a mí me... Te pueden decir, es que eres la mujer más espectacular del mundo, los ojos más hermosos, eres talentosa a rabiar. Quisiera... Pero se acabó. O sea, al final de cuentas está cañón eso, ¿no? ¿Sabes qué? Influyó mucho el hecho que yo le explicara. Tienes que volar. Tienes que volar. Y volar significa no nada más ser el mejor actor de comedia musical del mundo. No. O sea, es volar en todos los sentidos. ¿Cómo te vas a amarrar una mujer que ya se casó, ya se divorció? O sea, de verdad fue una explicación, no sé si muy filosófica, pero yo creo que sí, muy, muy asentada de mi parte de decir, no te voy a cortar las alas ahorita. Y él se fue. Bendito Dios, porque ese talento está brillando a nivel internacional. Es un gran este muchacho. Es una estrella. El minuto que cambió mi destino. Sábados 9pm. Participa en Imagen Televisión. ¡Gracias! ¡Gracias!